El YouTube Chile de Antaño Una comunidad de YouTubers que se encargaban de hacer distintos tipos de contenido Estaban los gamers que tenían un gran conocimiento en los juegos Y que se encargaban de entretener a la plataforma Estaban los canales family friendly, los que hacían sketch, los que abordaban mujeres Los que entrevistaban en donde entrevistaba a personas donde había mucho trago y diversión Y drogas, mucha droga y mucho trago Me como los melones hasta con pepa Hasta con pepa Yo mojo pepa, yo mojo pepa No tienes algún paso Me chupo la teta Algún paso para la tele De todas formas, a pesar de que había mucha variedad de contenido Faltaba algo que innovara al YouTube Chile de ese entonces Y ahí llega High Definition Como lo dije en el anterior video Y para no hacer tanto relleno Les quiero decir que tengo un Instagram Que está apareciendo en pantalla Ese es mi nombre, búsqueme así Ese es mi fotoperfil Vayan ahí Síganme, vayan a seguirme Porfa, denme ego, denme fama Venga, son las cuatro ¿Querís que no? Son las cuatro Venga, ¿querís que te dejemos? Nos vamos Dale No, dale No, no, no Fíjense High Definition era un grupo de amigos Que se encargaban de hacer videos y lives De hartos juegos O sea, como el Minecraft El GTA Y varios juegos más Más que nada se destacaban por innovar Decían lo que querían Sin pelo en la lengua Y era como el típico grupo de amigos O sea Era como tu grupo de amigos O sea Todos teníamos un grupo de amigos Con los que nos cagamos de risa Y puteamos, ¿no? No tenía amigos Incluso llegaron al millón de suscriptores Crearon hartos memes Como Tu papá es el Jaime Pero después de eso ¿Qué les pasó? Hazlo chocar contra la muralla Contra el este Actualmente High Definition Sigue subiendo videos Y haciendo directos Pero su video ya no tiene Las mismas visitas que antes Así que hoy Trataré de buscar Algunas de las razones Del por qué High Definition Ya no es lo mismo ¿De qué estamos hablando? Yo culero con quien quiero Yo culero con quien puedo Esto pasa mucho Y es el causante Del por qué Muchos canales No tienen los mismos números De antes Esto le pasa a harto A YouTube Incluso a mí Ya sean chilenos O de otro país El estar siempre subiendo lo mismo Por más ánimo y carisma Que tengan las personas Que suben Por más edición que tengan Las personas se aburren Y buscan algo nuevo Y por eso es que Reducen su número Y es el causante De gran parte De la decadencia De este canal O sea Me refiero a que por ejemplo Esa es la razón del por qué Todos los youtubers Tienen más suscriptores Que visitan La mayoría del tiempo Porque la gente Porque las personas Se suscriben Pero después de un tiempo Se aburren Y no te ven más Y guardan la suscripción Y así Por eso es que High Definition Al ser tan repetitivo Empezó a decaer más En número Porque las personas Tienen otro tipo De visión Acerca de youtube Como las que tenía antes Antes te podía ir Tirar horas Viendo series de minecraft Pero ahora Lo único que así Es verte un video De 10 minutos De fornite Los tiempos cambian Las personas cambian Todos cambiamos Por lo que sé High Definition Ha estado optando Por nueva oportunidad En cuanto a plataforma Como ya sabemos Youtube no paga mucho A menos que hagas videos De 10 minutos Y seas constante Y la verdad es que Con la visita que tiene High Definition God No da para tener Un buen sueldo Si se podría decir Y más si te lo repartes En 3 personas Que son los integrantes O sea obviamente Con sus visitas No da ni para No da casi nada Para las 3 personas Porque no es No es que alguien Se coma la pizza Solo Sino que tiene que repartirlo En 3 partes Se dan cuenta La comparación Que hice O sea se dan cuenta La del youtuber que soy Ya no duden En ir a suscribirse Porfa Entonces tienen que hacer Más cosas Quizás irse a otras Plataformas Que posiblemente Les paguen Mucho más De lo que les paga Youtube Por hacer lo mismo Como directos Lo que hace Que el canal Queda un poco abandonado Y cuando los canales Están inactivos Abandonados No tiene constancia Ni nada No te convierte En algo relevante Y en internet Ser relevante Es la clave Porque si tu subes Harto videos O sea mucho video La gente no se olvida de ti Por lo tanto Siempre van a estar Al pendiente De lo que hagáis Pero si te dejáis De subir videos Por dos meses Quizás alguien se olvide de ti Quizás de 100 Tratas se olviden Y ahí está No estudié marketing Pero nací con el don Y al irse a otras A otras plataformas A buscar nuevas oportunidades Hace que Solo parte del fandom Sepa que se cambiaron Y parte no Porque no está tan pendiente Del canal Y hace que Tus visitas Bajen automáticamente Y suscriptores también Hay que partir Desde la base De que YouTube Es un negocio Y al igual que cualquier negocio La oferta puede aumentar Puede disminuir La demanda puede aumentar Puede disminuir también Y como cualquier negocio O mercado puede cambiar YouTube también cambió Ahora lo que más venden El contenido de gaming Como que siempre son los streams Y ahora los gameplays No venden mucho Con casi todos los youtubers Principalmente por plata Porque Mixer Porque Twitch Paga mucho mejor Facebook también Paga mucho mejor que YouTube Y aparte como que Ahora los gameplays No tienen el mismo sabor Que tenían antes Y si también lo digamos De la manera Que las normas Perjudicaron mucho al God Porque puta Usaban muchas canciones Con copyright también Usaban mucho disparate Mucha palabrota Mucho contenido sexual también Así que no me sorprende Para nada Que esto le haya perjudicado Al God Pero me desvié Del punto De que ahora Casi todos pueden streamear O no casi todos Pero muchas personas Pueden streamear Por lo tanto Hay más gente Que te va a hacer competencia Y hay más gamers Chilenos Que te van a joder Que te van a no joder Entre comillas Si no que te van a hacer competencia Y tu público puede disminuir Y aunque intentaron innovar No se pudo mucho Me ganan todo weón No mueven con las penas High Definition Tiene muchas posibilidades De volver A hacer lo que fueron antes Porque de verdad Le pueden sacar mucho el jugo A lo que hacen ellos Porque tienen Son integrantes Son un grupo de personas Y nunca se ha visto O sea El único grupo de personas Es viral Y viral Es viral O sea Viral es viral Y bueno Puede que haya otro grupo De personas Pero estoy siendo un poco más Cerrado en eso Pero en serio No han aprovechado muy bien La nostalgia Y de lo que me he fijado Mucho ¿Por qué la destruiste? ¿Por qué la destruiste? ¿Por qué la destruiste? ¡Es así no! A lo que voy Retomar cosas que hicieron antes Y hacerles una segunda parte O un remake Ya Pa lo finito Ya Un remake Y así pueden atraer A su antiguo público Y que ese público vuelva Como nostalgia Así poder seguir En algo mejor Si nos vamos a la sección De más popular En el canal del GOT Sus videos más vistos Son el especial Un millón También el de los uchipletos Y es que desde que Mostraron las caras Su contenido innovó Y volvió a tener Ese boom un poquito Pero después de que Mostraron las caras No es que se haya visto Mucha innovación Como dijo el freke En su video de The Gamer La serie ya no vende mucho La gente ya no tiene Tanto tiempo de verse Si en capítulos de Karmaland Como antes Y también como el freke Dijo en su video De The Gamer de nuevo Los gustos de las personas Cambian Y si ya no son fans De antaño Como que los niños De ahora ya no te van a ver Y volviendo al punto Que expliqué antes Simplemente eso Youtube es un negocio Y si tu oferta No la renovás Y no la innovás Y no la llevás A más público La demanda Poco a poco Va a ser menor Otro ejemplo de esto Es Bardock Que en su tiempo Su contenido fue muy novedoso De novedoso Entre muchas comillas Pero con el pasar del tiempo El buen seguía subiendo Exactamente lo mismo Y puta Hoy en día Está literalmente Yendo en picada Hacia abajo En cuanto a visitas Y en cuanto a suscriptores Y dijimos que Y un momento Me dio un poco de vergüenza Pero después Me dije Que bueno Conchitumare Que le papelaron Sus redes sociales Con puras puridades De nosotros Bueno Ojalá que Le quede machínima Claro Que lo que hizo Fue súper malo Que echó al hueón equivocado No Y echó a otros hueones También Es que lo más malo Es que nos echó Sin prórroga Sin decir Puta Una semana Chao Que estén bien Para que consigan como hacer la hueá Nada Al otro día Ya no votan del pico Chao Para terminar Quiero decir Que todos los youtubers Alguna vez pueden cambiar Ya sea de contenido O de cosas que hacen Porque la verdad Nada es para siempre Y si algo Es repetitivo Es aburrido Creo que por eso Es que la mayoría De los youtubers chilenos No se Siguen actualmente Además de muchos factores Más Como por ejemplo La paga Y que youtube Está decayendo cada vez más Más en latinoamérica Y high definition Puede cambiar En cuanto a contenido Y quizás de plataforma Porque youtube No les está dando Las oportunidades que merece Y esto es normal Muchos youtubers Si se ha visto demasiado El problema es Como lo implementan Y como les Sale Este fue el video Gracias a Jeremy X Por participar Y estar Si llenan de likes Este video Subiré otro video El miércoles Así que eso El canal de Jeremy X Estará en la descripción Síganme en instagram Recuerden Denle like Suscríbanse Los freites y los dos Me haciendo money 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 Los freites, los freites, los freites, los freites, los freites, los freites, haciendo money Los freites, los freites, los freites, los freites, los freites, haciendo money MONEY, 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 MONEY , MONEY Money, 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 MONEY Ahhh